Seguimos con más información. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presentó ruta alimentadora del Metropolitano, que atenderá a la población de Lima Sur. Nos damos la mano para conectar Villa El Salvador con la estación de Matelini, es decir, el Metropolitano llegó a Villa El Salvador. Esta nueva vía conectará a Villa El Salvador con el centro y norte de Lima de manera económica, rápida y segura. Bueno, era un pedido, un clamor del pueblo de Villa El Salvador, tener no solamente un acceso por la parte alta, rápido, a través del tren al centro y a otras partes de la ciudad, sino a través de la zona del sur. Serán 27 kilómetros que se recorrerán en 30 minutos desde la estación Matelini, en Chorrillos, hasta el Óvalo de las Palomas, en Villa El Salvador. El Metropolitano transitará por las avenidas Revolución y El Sol y serán aproximadamente 14 los paraderos autorizados. Se calcula que serán 12 mil los beneficiarios por día. El servicio será gratuito desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo. Luego se comenzarán con el cobro respectivo. La tarifa general será de 80 céntimos. Hemos logrado tener un servicio que en estos tres primeros días, 27, 28 y 29, va a ser gratuito. Muy importante que el Canal 45 lo pueda propalar varias veces para que las personas sepan, se acostumbren, gratuito hasta Matelini, donde tendrán que comprar su tarjeta y tendrán que aprender a utilizar los torniquetes y todo el sistema del Metropolitano.